Continuamos con el curso de Docker y esta vez vamos a intentar explicar cómo poder ejecutar contenedores directamente dentro del entorno de Portainer. Entonces vamos a intentar entrar directamente a Portainer y ya sabéis, normalmente suele abrir en el puerto 9000, directamente entráis y os aparecerá una vista más o menos como la que estáis viendo aquí. Debería aparecer un entorno local si es que estáis trabajando en local y si no, pues entrar al entorno donde queráis hacer esos cambios o esas historias. Pulsáis directamente en el botoncito de local y a partir de aquí si os das cuenta se os abre el dashboard con las diferentes opciones que tenéis a partir de aquí. Lo que serían los stack, las imágenes, las redes, los volúmenes y todo este rollo. Entonces aquí directamente voy a entrar al apartado de los contenedores. Entonces como veis aquí me deberían de aparecer el listado de todos los contenedores que yo tengo dado en marcha y aquí en la parte superior derecha debería estar disponible el botón de añadir un nuevo contenedor. Simplemente lo que tendríais que hacer es directamente pulsar en añadir contenedor y aquí tendríamos que empezar a rellenar todos los datos. En este caso voy a intentar dar de alta algo súper habitual que es dar de alta un servidor de MySQL. Vamos a intentar poner disponible en el puerto 3306. Lo primero es averiguar cuál sería la imagen que tenemos que utilizar para manejar MySQL. Entonces lo único que tenemos que hacer sería irnos al Docker Hub, como hemos visto, ¿no? Del Redhook. Y poner directamente MySQL, ¿vale? Entonces si buscáis directamente MySQL, ¿vale? Debería apareceros directamente por aquí la imagen disponible, ¿vale? Entonces en mi caso me ha reconocido una rara y tal, pero bueno, si vamos aquí directamente debería estar en imágenes oficiales MySQL. Si no, buscaríais a través del buscador oficial, buscaríais directamente por MySQL, seleccionaríais la imagen y os aparecería aquí la imagen, ¿vale? Entonces inicialmente esta sería la página principal. Sería docker, pedronhub.docker.com, barra, guión bajo y MySQL. Siempre que veáis este guión bajo es porque son libraries, ¿no? Son como bibliotecas que prácticamente maneja Docker para gestionar todo lo que necesita. Entonces si os dais cuenta, en este caso el primer caso sería descargarnos la imagen de MySQL. Vale, entonces ¿cómo lo haremos esto? Muy sencillo, vamos a traernos una terminal y la podríamos llegar a descargar directamente desde aquí. Esto lo vamos a ir haciendo para que así no tarde tanto cuando vayamos a lanzarla y demás desde Portainer y lo ejecutamos a partir de aquí. O sea, esto es una optimización que estoy haciendo dentro del procedimiento, pero no sería necesario o obligatorio de hacerlo, ¿vale? Entonces dentro del apartado de Portainer ya sabemos que tendríamos que utilizar la imagen de MySQL y que es lo que tendríamos que poner. Entonces vamos a llamar a la imagen, bueno, al contenedor lo pondríamos MySQL y descargaremos desde el docker.io, en este caso, podríamos directamente el nombre de la imagen. En este caso sería MySQL dos puntos latest, es decir, la última versión disponible que nosotros tengamos de MySQL. ¿Qué más cosas tendríamos que configurar? Hombre, lo suyo sería configurar al menos el puerto de acceso de tipo al puerto 3306, que es el puerto principal que tenemos de MySQL. ¿Cómo hacemos eso? En la parte donde tenemos aquí de publicación manual de puertos, ¿vale? Aquí vamos a exponer, si os dais cuenta aquí, sería el puerto 3306. Esto sería el puerto de host, es decir, el puerto dentro de nuestro ordenador físico, vamos a decir. Y dentro del contenedor sería el puerto 3306. Esto lo que nos permitirá es poder disponer dentro de nuestro ordenador, en el puerto 3606, el puerto 3306 del contenedor, ¿vale? Entonces, si nosotros quisiéramos luego entrar, entraríamos directamente a este puerto. Vale, no vamos a pulsar en el botón de deploy container, ¿vale? Sino que vamos a entrar a la parte de las configuraciones de variables de entorno. Alguna de las variables más interesantes para poder dar de alta dentro del contenedor de MySQL es el siguiente, ¿vale? Sería, vamos a meter unas cuantas variables, y así lo veis un poquito mejor, ¿vale? Entonces, la primera variable sería el MySQL-root-password, ¿vale? Esta variable de entorno lo que configura sería la password que nosotros le vamos a colocar a root. En este caso voy a ser súper original y voy a colocarle root. ¿Vale? Es muy importante que siempre que vayáis a dar de alta alguna base de datos de MySQL o MariaDB o lo que sea, siempre pongáis esta variable de entorno, porque si no, no va a ser capaz de poder arrancar. La siguiente que vamos a configurar sería el MySQL-database. Este MySQL-database lo que nos va a permitir es poder gestionar lo que sería el nombre de una base de datos que queremos que cree según arranque nuestro sistema. Y aquí directamente le vamos a poner que se llame la base de datos test. Vamos a crear también el MySQL-user, ¿vale? Que sería el usuario de acceso a esa base de datos, que en este caso sería, vamos a colocarle también test. Y le vamos a colocar una contraseña, sería MySQL-password, ¿vale? ¿Vale? Y aquí otra vez le vamos a colocar la contraseña test. ¿Qué hacemos en este caso? Sería nombre de la base de datos por defecto, nombre de usuario de acceso a esa base de datos, contraseña de acceso a esa base de datos por defecto y, por supuesto, la contraseña root. ¿Vale? Quitamos este que nos sobra y con esto más o menos ya lo tendríamos hecho. Otra de las cositas que son interesantes de poder hacer sería la parte de gestión de lo que sería la parte del almacenamiento, de lo que sería el apartado de los volúmenes. Nuevamente, los volúmenes que estarían normalmente gestionados, hay un volumen muy importante que tenemos que gestionar en este tipo de bases de datos. Que normalmente suele ser el volumen de... El contenedor suele ser barra bar, barra lib, barra MySQL, ¿vale? Y nosotros normalmente queremos asociarlo a una especie de carpetita. Podemos asociarlo a un volumen que nosotros tuviésemos creado previamente, que sería este botoncito, seleccionaréis el volumen y lo guardaríamos aquí, o directamente le asignaríamos una carpeta. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, barra home, barra ppsan, barra MySQL, por ejemplo, ¿vale? Claro, yo me tendría que asegurar que esta carpeta se supone que tendría que poder existir. Vale, voy a llamarla MySQL data, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es desde la terminal voy a intentar crearla, ¿vale? Entonces voy a hacer un mkdir, barra home, ppsan, barra MySQL guion data, ¿vale? Sí, y voy a darle todos los permisos simplemente para que no me dé ningún tipo de problema. MySQL data y ya estaría hecho, ¿vale? Entonces, lo que estaríamos haciendo en este caso, si os dais cuenta, sería asociar qué carpeta del contenedor está disponible desde fuera del contenedor, ¿no? Esto es muy interesante en bases de datos para que luego, si borramos la base de datos, no se nos borre el contenido de la base de datos. O sea, si actualizamos nuestro contenedor no tengamos problemas. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, dentro de los tags, dentro de las etiquetas, la última versión disponible que tenemos sería la 8.035, que estáis viendo aquí, ¿vale? Y seguramente esté la 8.0.34. Vamos a buscar por la 8.0.34, que veis que efectivamente está disponible, ¿vale? Y la 35 debería estar también disponible. ¿Por qué os digo esto? Porque lo suyo sería que mantuviese todos los datos que nosotros tuviésemos metido antes y tendríamos que crear alguna base de datos o alguna tabla, alguna historia, que la mantuviese, ¿correcto? Entonces, vamos a intentar hacer la prueba de crearla con 34, por ejemplo, y luego hacer la actualización para que veáis que no se pierden los datos. Entonces, en vez de escoger latest, vamos a escoger 8.0.34 como versión de MySQL que nosotros tenemos que manejar, por cierto. ¿Vale? Voy a intentar irla descargando. ¿Vale? 8.0.34. Y voy a intentar descargar también la 8.0.35 para que así, cuando vayamos a descargarla, pues no tengamos ningún problema y lo haga casi de manera inmediata, ¿vale? Porque si no, va a pasar mucho tiempo desde que tú le das al botón de que te despliegue la imagen de turno, ¿no? Hasta que realmente te la despliega. No es porque se haya quedado pillado ni no ha aparecido, sino simplemente... Bueno, ahora vamos a intentar descargarnos la 35, ¿vale? Para que haga exactamente lo mismo. Es decir, para que se descargue esa versión y lo tuviese configurado a partir de aquí. Entonces, vamos a repasar. Hemos configurado que el nombre del contenedor debería ser MySQL. Hemos configurado también la versión en concreto que queríamos utilizar. En este caso, la versión 8.0.34. Le hemos configurado que tendría que configurarnos el puerto 3306 de acceso dentro de nuestro ordenador para tenerlo disponible a través del contenedor 3306. Luego, hemos configurado el volumen, ¿no? Donde poder guardar esa información y hemos configurado las variables de entorno MySQL-root-password, MySQL-database, MySQL-user y MySQL-password, ¿vale? Para poder utilizar todos estos datos. Si todo va bien y si yo ahora pulso en el botón de Deploy the Container, no debería tardar prácticamente nada. Ya debería ser capaz de intentar arrancarlo. Y como veis, se me debería haber arrancado ya correctamente este contenedor de MySQL. Si yo entro a ese contenedor de MySQL, debería haber las acciones disponibles que aparecen en ese contenedor, que sería, pues eso, parar, matar, reiniciar, pausar o quitar ese contenedor, recrearlo o poder duplicarlo, ¿no? O poder editarlo. Aquí nos aparecerían todos los datos de ese contenedor, el identificativo largo, el nombre que tiene, el IP que se le ha asignado y demás. Veis que aquí podríamos ver los logs, ¿vale? Del arranque del servidor, os dais cuenta, ¿no? Que nos ha puesto disponible el puerto 3306, ¿vale? Y podríamos ver también, podríamos inspeccionar, que estos serían como todos los datos en formato JSON. Podríamos ver también, por supuesto, lo que serían las stats, lo que sería todo aquello de la monitorización de ese servicio, ¿no? Que nosotros tenemos configurado. Y, por supuesto, también podríamos meternos vía consola. Vamos a meternos por consola, ¿vale? Entonces, ¿esto nos permitiría poder ejecutar un barrabin barrabás? Pues veamos, ¿vale? Vale, veis que efectivamente nos ha dejado entrar, ¿vale? ¿Y qué podríamos hacer por aquí? Pues podríamos intentar engancharnos a ese servidor con un MySQL menos u root, menos p, y la contraseña que le hayamos puesto a root. En nuestro caso sería root. Y como veis, efectivamente nos ha dejado entrar sin ningún tipo de problemas. Si hacíamos un showDatabases, ¿vale? Veis que efectivamente nos ha creado la base de datos test y podríamos hacer useTest, ¿vale? Sí, perfectamente. Y si intentamos ver un showTabless, ¿no? Bueno, pues aquí inicialmente nos dice que no hay ninguna tabla creada. Pero bueno, vamos a crear una base de datos porque quiero hacer la actualización y que veáis que nos ha cargado la base de datos que teníamos creada previamente. Entonces voy a hacer un createDatabase y vamos a meterle un prueba, ¿vale? Punto y coma. Y si hacemos el listado de todas las bases de datos, pues efectivamente debería estar aquí la base de datos de prueba, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Lo que vamos a intentar es actualizar la versión del servidor de bases de datos. ¿Cómo hacemos eso? Nos tenemos que mover directamente al contenedor, decirle que queremos duplicarlo o editarlo en este caso, y vamos a subirle de versión a una versión 8.0.35 en este caso, ¿vale? ¿Sí? Entonces mantenemos todo igual. Os dais cuenta, sigue manteniendo esto. Lo único que actualizamos es la versión. Siempre nos descargamos la imagen. Tenemos la misma configuración de puerto. Tenemos la misma configuración de volumen. Correcto, ¿no? Tenemos la misma configuración de variables de entorno. O sea que todo debería... Bueno, veis que aquí a él ha colocado más, ¿no? Cuando las ha descargado. ¿Vale? Y directamente sería deploy de container, ¿vale? Decimos que efectivamente queremos reemplazarlo. Y esto lo que tendría que hacer es volver a desplegar ese contenedor, ¿vale? Y permitirnos poder volver a entrar con la nueva versión disponible. Actualizado, como veis, a la siguiente versión. Y vamos a verificar que está todo en su sitio. Vamos a MySQL. Vamos al apartado de la consola. Entramos a la consola. Conecta. Nos permite directamente poder entrar. MySQL menos urroot menos prroot, ¿no? Vamos a hacer un show. Databases. Y veis que efectivamente estaría la base de datos test que queríamos en un principio y la base de datos de prueba que teníamos definido, ¿vale? Lo único que nos faltaría por comprobar, vamos a hacer un exit. Sería intentar entrar con el usuario test, ¿vale? Test, test, ¿no? Y veis que efectivamente me deja entrar, ¿vale? Si hacemos el show data bases, pues veis que en este caso solamente tendríamos acceso a la base de datos test porque es lo que hace este usuario base, ¿no? Sería utilizar test y a partir de aquí ya podríamos realizar las pruebas que nosotros necesitemos. Si en algún momento quisiéramos borrar directamente este contenedor, simplemente tendríamos que irnos al contenedor y pulsar el botón remove o en su defecto directamente podríamos venirnos aquí, ¿vale? Y seleccionamos este contenedor y lo borramos, ¿vale? Y podríamos borrar todos aquellos volúmenes no persistentes asociados, le decimos que sí y para adelante. Y ya nos habríamos cargado la instalación que nosotros tenemos en este caso de MySQL. Si os dais cuenta, Portainer es una herramienta súper sencilla que nos deja hacer un montón de cosas a nivel de gestión dentro de los contenedores de Docker. Nos lo hace de una manera relativamente sencilla y así veis que nos va a permitir poder hacer todo aquello que nosotros necesitemos y yo creo que funciona muy bien y que es una muy buena herramienta, o sea que os la recomiendo bastante. Y aparte es una herramienta gratuita, o sea que inicialmente no tendríais que tener problema con ello. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.